Como cada una de las familias lo han hecho y en el simbólico regreso llegó por la carretera principal. Doy gracias por haberme permitido vivir este anhelado momento, al ver retornar poco a poco estas valiosas tradiciones que vivimos de manera tan especial. Hace unos años, con los ojos empañados en lágrimas y el cuerpo en lodo, creí haberlas perdido de manera irrecuperable.